Nosotros estamos desde el mes de febrero haciendo esta actividad, cortamos unas semanas por tema laboral y por una cuestión de coordinar voluntarios personas que puedan venir en el horario de que su nosis tiene abiertas sus puertas así que bueno, ahora empezamos una nueva actividad que son dos veces a la semana y bueno, estamos convocando voluntarios porque bueno, como te decía, con el tema de lo laboral a veces se complica entonces vamos renovando voluntarios para que puedan acercarse y sí, sacarlos a pasear, que estiren un poco el cuerpo porque bueno, pasan muchos días encerrados y bueno, para que aprendan a sociabilizar y que la gente los vea y los adopte ¿Qué días están realizando estos paseos? Estamos realizando los paseos martes y jueves por ahí podemos variar dependiendo los voluntarios si hay algún día que pueda, la mayoría un miércoles salimos el miércoles, no hay problema y bueno, ahora sumamos una actividad con un nuevo grupo el sábado o sea, este primer sábado saldríamos con un grupo que está hace un montón de tiempo así que bueno, también vamos a necesitar voluntarios para ese día ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte y para ser voluntaria? Los requisitos son básicos, que sea mayor de edad, que venga con la ropa adecuada con ropa de abrigo, ahora que empezó a ser frío borcegos más que nada, porque por ahí los perros tiran y te podés caer o golpear entonces bueno, eso, una mochila con correas, collar, esto, tratar que sea reforzado porque bueno, ellos en primera instancia salen bastante con energía, obviamente pues pasan semanas encerrados, pero bueno, después de uno o dos paseos de vueltas a la manzana ya como que calman un poco así que bueno, tratamos de que el paseo sea agradable que sea acorde a por lo que venimos que ellos la pasen bien, que nosotros la pasemos bien y bueno, voluntad, compromiso y bueno, tratar de venir y acompañarnos Bueno, a medida que fueron haciendo paseos ¿han notado cambios en el temperamento del anual? Sí, la verdad que se nota un montón, empiezan a sensibilizar ya el segundo, tercer día que venimos ya nos salen con la misma energía que salieron el primer día el primer grupo con el cual salimos que fue en febrero se dieron todos en adopción así que estamos súper contentas porque bueno, la difusión, el paseo convocamos a la gente que venga si no quiere pasear que venga, mire, nos acompañe, saque fotos, videos y bueno, así se entusiasman y los adoptan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!